mirad qué bien se lo pasan matándose entre ellos haciendo de todo pero nosotros no podemos ir primero tenemos que reforzar nuestras muy buenas a todos segundo capítulo de la serie a player wants you to join their posse ya estamos con los juzis como todos los días haremos lo mismo el otro día nos íbamos al fuerte cogemos arsenal intentaremos subir niveles y lo que se pueda no se pueda porque si no no vamos a pasar por aquí a más cerca puñeteras vallas entre las calles pólido lo tenemos continuamos Que tenemos que conseguir más armas Conseguir más Punición Como podéis ver, ya tenemos Venga, cabrón Venga, hombre Se entran por la puerta, hombre Muy arriesgado Muy arriesgado Me metes así como... Como si no hubiera cosa vosotros Contra sentir las madres Pero bueno No, 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 no No, no, no No, no No Vamos al arbolito Porque si no De esta no la montamos Venga Venga, levántate, hijo de Dios Ay, venga, uno menos Vamos, vamos, vamos Fuera de mi local Y tu también Los otros que están dentro Los otros Pero salta la huyera de la valla, hombre Si, 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 di lo que tú quieras Que te va a caer la del pulpo Va a tener una munición explosiva, ¿no? Pues si no, vamos a reír mucho Ojo, la mierda No, por este lado no Hombre, mayanico Otro menos Y me queda Vamos Eso, eso Vamos, parece que nos hemos cargado todos Pero bien, es más Según intento No hay problema Con toda esta gente Vamos a ver Madre, ya los pefes, venga Te queman, te queman vivo Tienen los dos abajo y no nos han dejado nada, ¿no? Mal, 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 mal Vamos Podría haber estado mejor, también estoy de acuerdo Vamos a recoger el premio, que si no me equivoco Era un pedazo de arma de tres para de narices Este Pon un Evans en tu vida Y ahora veamos en el mapa Los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿siguen allí? No, es demasiado arriesgado meterse otra vez ahí No, 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 no Continúo Oh, lindo caballo, por favor Galopa por estas estepas Y vente junto a mí No te vayas Eh, 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 eh Eh Buen chico, buen chico, buen chico Goodbye, man, goodbye, nigga Si quiero ir para allá ¿Por qué no me deja así directamente? Que si, caballito, que si No te hago sufrir Estoy descajándose entre el burro El caballo es cuálido Esto es lo que venga después Manda narices Eh, caretillero Tengo que más o menos recordar Sobre qué niveles eran Las adquisiciones de las armas De las monturas y demás Pero vamos La importante Por lo que yo Quería recordar Era la E-Mans Con la E-Mans Lo tenías todo ¿Alguien quiere a ti y a su posse? Todos Todos quieren que le coma el pussy Pues no Que no hay pussy Que vale, hombre Y por cierto El de día Era un juego Increíble Muchas veces te metes Y el de día Siempre de noche Ya, compañero ¿Dónde cojones? Vamos Y por eso me haces Dar la vuelta Mmm Espérate caballito aquí un momentito Vamos a coger armas Si me hemos pasado de largo antes Podéis haber acordado Si que por alguna razón No existía GPs En estos En estas épocas Uhhh Ya me acuerdo de esta Ya me acuerdo de esta Porque el de más es buena Por esto Tiro que clavas Tiro que matas Bueno Ya son poquitos Bien, bien, bien Tapa un poquito Respondemos A ver amigo mío ¿Dónde estás? Vamos a guardar un poquito La granja De Israel de Ponso Y cojones Lo metemos dentro Bueno, bueno, bueno Si tira madre Que me ha quedado Dejenme Dejenme Que le vas a ver más caras Como? 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 Tiroven Por qué? O? Como? Para So precisa O O sauna El arte de saltar vayas de este juego, ¿es? Joder, pero si no paran de venir Bien, bien, bien Tenemos 5 disparos Vamos a reírnos Primero de la tarde Ya viene aquí mi primo Evaristo ¿Evaristo? Me ha dicho que Tienes problemas con tus cañerías Hasta la bata, coño Mira, te estoy diciendo que no dispares Levantate y anda Bienvenidos al lejano oeste Volcánic Muy buena Muy buena pistola Y nos llevamos Otra vez el fusil explosivo Que nos viene bien Para seguir impartiendo justicia Cogemos munición Y vamos a ver Si hay alguien cerca ¿Solamente hay uno? No Pues entonces no nos interesa Podríamos terminar directamente De nuevo con el fuerte De nuevo con el fuerte Del primer episodio Quería subir Un nivel más Si no me equivoco Subiremos un nivel más Pues unos 1200 1300 de experiencia Dependiendo como Como te lo montes Así que Con la Volcánic Con el explosivo Y con el caballo Va a ser bastante Más diferente Que el otro día Así Deseando ir al otro caballo Para no seguirse tanto Poder Sé que no puedes más Con tu alma Sé que no puedes Con tu alma ¿Heló? ¿Heló? Se nos muere el caballo El caballo se nos muere Me gustaría llegar y Y ver un servidor entero El terreno de gente Como antaño Joder Venga el cimiento Venga hombre Venga Venga Bueno Hemos gastado un poquito Para el explosivo Vamos A comenzar La cacería I'm fixing to kill you I'm fixing to kill you I'm fixing to kill you Put your hands on Mien, 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 mien I'm going to curl you up Like a newborn calf here Bien, 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 nos vamos quitando gente Importante, artillero, el primero que tiene que caer Y el artillero no ha caído en lo malo Y nos va a costar más donde justo Pa' dentro Bueno, no me acuerdo de los que estaban arriba Por dónde tirar Vamos a lo lógico Bien, 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 bien Más toda la gente que sale de aquí abajo No puedo ser la primera, pero se vuelve a intentar, hombre Vamos a cambiar el fusil Abrimos la puerta, chita Alguien quiere a ti y ellos son posibles No corra ¿De dónde nos disparan? ¿De dónde? ¿Qué es ese tío? Guau, es que no Vamos Vamos Con esa gente Yendo por saco no se puede salir No Vamos Otro menos Ahí va, ahí, perfecto ¿Dónde estás, amigo? Ah, vale Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Así das cosas De lujo, eh De lujo De lujo, eh De lujo, eh Bueno Dos potenciales Enemigos eliminados Ah, por luego te voy luego Antes tengo cuentas pendientes Lo siento, tío Tenías que morir Tenemos ahora uno Aquí Dentro Muy cabreado Vamos a la siguiente sala Joder Dios santo Ah, si me rebanan Hijo puta A ver, céntrate Masto Céntrate Sικ No 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 Ay No También si nos da por subir arriba Subir arriba No, subir abajo A lo mejor nos va mejor Joder No hay nada ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? No, hay que re-ponerse Hay que re-ponerse ¡Vamos! ¡Vamos! Te vamos a enseñar Ya somos algo No tenemos nuestras almitas Ya tenemos nuestro cabellito escuálido Vamos recuperando poquito a poco el respeto Ah, al principio estos capítulos van a ser más En el sentido coñazo Porque Necesitamos Armas Necesitamos montura Necesitamos protección Necesitamos También un reconocimiento Que hace mucho menos juego No quieras que no El terreno Las misiones Todo Hay que volver a coger el hilo Así que silbando A mi caballito Me temo que lo vamos a dejar aquí Ey Hasta luego Mi caballito y yo Vamos a saludar Ey Caballo Ven aquí 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 ahora mismo Quieto Ey Ya está bien Mi caballito y yo nos despedimos Un proctel como siempre Y hasta el próximo episodio Adiós